Y que no se pierda la bonita costumbre de darles la bienvenida a este canal Así que mi nombre es Iridian Mendoza por si no me conocen Y si me conocen y si no de todas maneras un saludo para todos ustedes que están viendo el video El video de hoy consiste en una silla gamer Que muchos de ustedes que están metidos en el mundo gaming quizá conozca Pero habrá personas que a lo mejor estén investigando sobre alguna silla Traigo otra opción más Hoy voy a estar haciendo la revisión de una Ewing Racing Estas sillas se dividen en varias series Básicamente yo me voy a enfocar en la Night Series Para que la conozcan, para que la vean y echen un vistazo junto conmigo Porque yo tampoco en la vida he visto estas sillas O sea no tengo noción de como sea la calidad Y antes de empezar con el video quiero mencionarles Que si usan el código tienen un 20% de descuento en el precio El precio que manejan las sillas no suele ser lo más económico del mundo Pero nos estamos enfocados en la calidad y todas las características que tiene esta silla Vamos a hacer la revisión en frente de ustedes Y pues vamos a empezar con este videoazo Espero que este huyo no haya arruinado algo dentro de la silla Porque se vienen despedorrando pero bueno Ustedes lo van a ver conmigo así que no voy a decir ningún comentario acerca de esto Hagamos como que nada de esto viene Lo primero en cuanto abro la caja es la estrella Que es la base Es de nylon de alta resistencia Y de hecho pesa O sea dudo que esto se pueda romper fácilmente Tiene un diseño aquí en las puntas de las patas muy bonito Si esto no me lo esperaba la verdad No se para que sea Para que se rasquen los pies cuando están jugando o algo así Vale aquí tenemos lo que son los descansabrazos Para que lo vean bien pues de cerca Antes de que ya empiece a ensamblar y todo Tiene aquí la palanquita para que sube y baja No es 4D No tiene para los lados ni giros ni nada Lo primero que tenemos en la caja es el manual de instrucciones Miren aquí todos los modelos que tienen en las sillas Y en la parte de adentro La manera en como se va a ensamblar Esto me va a servir a mi Aquí tenemos las rueditas ¿Qué es esto? Unos guantes Para que se sientan todos unos ingenieros cuando van a armar la silla Topen esto Topen esto No es que si trae Trae algo Bueno Me lo voy a poner para hacer el unboxing con esto Esto me parece que es para el descansabrazo Ahorita lo choco bien Aquí viene la parte que va a cubrir el pistón Ahí está La parte que cubre el pistón Aquí está el pistón hidráulico Es de clase 4 Es decir va a aguantar a todas las personas más llenitas del mundo No se deben de preocupar porque se vaya a romper en caso de que ustedes se sienten Y vayan a dar hasta el piso como si fuera perreo sucio No, nada de eso Esto los va a soportar muy bien Está pesadito, está pesadito Y la parte de las palancas que van abajo de la silla Para recostarla Y cuanta cosa que se le pueda hacer a la silla Y aquí tenemos las llaves Allen Que nos van a ayudar a ensamblar A construir nuestra silla Junto con estos tornillos Más material Pero en esta parte tenemos lo que es El respaldo E igual la parte de abajo donde van las meras Lo primero que hay que destacar aquí Es que es de cuero de PVC En la parte de respaldo viene La parte lumbar no viene con cintas Esto a lo mejor iba a ser un poco incómodo Porque cada que nos sentemos Cada que lo vamos a tener que estar acomodando a nuestra manera Ya que no se puede fijar con cintas Como algunas sillas lo suelen tener La estructura de Zelda que tiene es transpirable Aún así al ser de cuero Yo les quiero comentar que De todas maneras se va a transpirar Y van a sudar en tiempos de calor Por donde ni menos Imaginan que pueden sudar La parte de enfrente trae bordado El logo Y bueno trae este diseño Las costuras en los costados En la parte del respaldo Estaba buscando a ver si se podían abrir los cierres Pero vienen asegurados en la parte de abajo No creo que se alcance a ver muy bien Pero la parte con la que viene rellenada Es con espuma de alta densidad Decurado en frío Es decir que va a estar muy suave No se van a aplanar No se van a hacer delegadas Con el uso prolongado de la silla O sea la pueden estar usando Un montón de tiempo Altas horas de juego Altas horas en lo que estén escribiendo O haciendo cosas en la computadora Y por ejemplo en la parte de los costados La estoy apretando Se siente que está muy alcolchonado Supongo que esto O sea vuelve a regresar A la forma original No es como que se quede la espuma aplastada Y luego regrese poco a poco Sino que enseguida O sea es Y quizá ahí alcanzan a apreciar un poco La calidad de la tela Porque yo sintiéndola Veo que está demasiado bien El tipo de cuero con el cual está forrada Otra de las cosas que acompañan a esta silla Es la parte del cuello que viene aquí Y es lo mismo que usa la almohadita esta Que cuida la parte del lumbar Aquí si se puede ver mejor La espuma que están usando Pero no sé si sea La misma con la que vienen rellenas O sean diferentes Aquí les muestro el diseño de esta almohadita Viene también bordado con el mismo logo Y ahora viene la parte del armado Voy a hacer una cámara rápida Para que no se me aburran Y ahora viene el diseño de esta almohadita Y ahora viene el diseño de esta almohadita Y ahora viene el diseño de esta almohadita La base pues es de 5 patas Es la estrella que todas las sillas tienen Y algo que debo recalcar de este tipo de pistón Con el que viene Es que viene con una certificación de seguridad O sea es uno de los altos en su clase Mantiene la estabilidad Va a dar seguridad Tiene una buena consistencia Y demás Entonces bueno Esto ya nada más se agrega aquí Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! Y en esta tona lo que van a estar viendo es la altura que tiene yo pues obviamente me queda grande Pero aquí tiene la palanca que es para bajar el pistón y pues me quedaría en teoría ahí La parte del descansabrazos se puede ajustar aquí arriba, aquí abajo Y de hecho también se pueden dar cuenta el espacio que me queda a mí de las piernas en toda la parte del asiento Pues me queda un montón, me queda grande Y finalmente una de las cosas que más me impresionó porque yo no sabía de cuánto era el ángulo de inclinación que tiene la silla Fácilmente pueden estar jugando cualquier juego el que les apetezca Si se les da un poco de sueño, lo único que hacen A mimir señoras y señores Con el control Y por mi parte creo que eso es todo lo que puedo mostrar de la silla En esto termina el video, espero que les haya gustado, que les sirva Ya saben cualquier cosa en los comentarios Tal vez no esté contestando todos pero al menos un corazón de que fue leído sí va a estar Y recuerden que en la descripción del video voy a dejar el link de compra de esta silla O por si quieren únicamente pasar a verla, las especificaciones, tal cual Los invito a suscribirse al canal, a seguirme en las redes sociales Recuerden que tengo un canal en Twitch Y bueno, yo no soy una persona que suele mandar videos en sus saludos Saludos en los videos Pero en esta ocasión voy a mandar saludos especiales para FreeYT, para Blathers MX Y para Joel RMX Y para todos ustedes que también están viendo este video Muchas gracias por el apoyo que han dado a este canal Un besito a todos Que estén muy bien, cuídense Y pues nos vemos en el próximo video Gracias, chao Un besito a todos